Mujer completa, que cuida siempre, siempre de su casa, pendiente a su pareja, una madre aterrada, y cada amor que desempeña, es mujer siempre alabada. Mujer completa, que cuida siempre, siempre de su casa, pendiente a su pareja, una madre que nos edifiquen sobre qué es lo que es la estimulación temprana. La estimulación temprana es un proceso natural que trabajamos con los niños diariamente, o sea, las madres en su interacción diaria con sus niños lo estamos estimulando. Ok. Son actividades que se hacemos para estimular a los niños, es lo que hacemos con nuestro bebé diariamente. Los niños necesitan estímulos, y desde que nacen están siendo estimulados por sus madres. Entonces, a través de actividades sensoriales. Los sentidos son la puerta de información hacia el cerebro, y es a través de los sentidos que nos estimulamos a nuestro bebé. Bien. Son muchas actividades que podemos hacer a través de juegos, a través de técnicas y ejercicios, que es lo que nos permite a nosotros llegar a nuestro bebé, porque ellos se sienten atraídos por el juego, y a través del juego es que vamos a estimular a nuestros niños. Y entonces, ¿desde qué edad ya una madre puede aplicar la estimulación a sus hijos? Porque se habla de estimulación temprana, ¿desde qué edad? Los bebés pueden ser estimulados desde que están en el vientre. Desde que están en el vientre ya ellos empiezan a recibir estímulos. Pero ese estímulo es recibido a través de la sensación de bienestar de la madre, a través de la autoestima que la madre está teniendo en ese momento. Ese bienestar se le transmite al bebé, aparte de que existen técnicas que la madre puede emplear para estimular a su bebé. Es lo que llamamos estimulación prenatal. Ah, ok. Estimulación prenatal es lo que hacemos mientras el bebé está en el vientre. Hacemos, le ponemos música clásica a través de luz, de colores, para que vaya, para estimular su visión. Wow. A través de la comunicación, hablándole a ese bebé directamente por su nombre y creando un espacio para comunicarse con su bebé. Les cuento. Ya desde que está en el vientre ya estamos estimulando a nuestro bebé. Estimulando los sentidos. Ok. Que es la puerta que nos va a llevar al cerebro de nuestro bebé, porque la estimulación, eso es lo que busca. O sea, llevar suficiente información a nuestro cerebro que le va a permitir desarrollarse activamente. Ah, ok. Entonces, dime otra cosa, Daulice. ¿Qué tipo de estímulos yo le aplico a los niños para producir qué? ¿Cómo ustedes hacen eso? ¿Cómo aplican? Bueno, hay diferentes, tenemos diferentes sentidos. Los sentidos que, la vista, entonces a través de imágenes nosotros podemos estimularla. La audición a través de música, nosotros estimulamos también el tacto a través de poner a los niños al contacto de diferentes texturas, a través del olfato, podemos al niño, o sea, naturalmente las madres estimulamos a nuestros niños. El inconveniente aquí es que muchas madres por tiempo no pueden hacer, porque para que la estimulación sea efectiva, debe ser abundante y debe ser sistémica. O sea, no es que hoy yo voy a estimular a mi bebé, exactamente, no es que yo voy a estimular a mi bebé hoy y me voy a olvidar de eso y mañana ya, no. Eso es algo que debe ser continuo. Son ejercicios repetitivos que yo voy a realizar con mi bebé y eso es lo que le va a permitir a él mantener esa información, desarrollar su cerebro. Ay, pero qué interesante. Por eso es que entonces las madres que trabajan deben mejor poner a sus niños, en vez de tú dejarlo de que con un servicio, que imagínate tú qué le puede enseñar, qué cosa positiva puede estimular, a veces no tienen la preparación suficiente quizá para... Eso es lo que hemos hecho los especialistas, le hemos dado un sentido pedagógico a toda esa información. Ok. Hemos creado los centros donde los bebés pueden asistir, se puede llevar a su bebé y nosotros le estructuramos una planificación de estimulación para ese bebé. Entonces ustedes en Learning Step tienen cuidado de beber desde qué edad hasta qué edad. ¿Cuál es el rango de ustedes? Es de cero meses hasta los cinco años. En Learning Step hemos desarrollado un programa educativo de estimulación temprana con altos niveles de calidad en el cual nosotros programamos actividades secuenciales para esos niños, los divididos en grupos por edades. Están ahí individuos por grupos por edades y cada niño individualmente se va a estimular y vamos viendo realmente su desarrollo. Ay qué lindo, eso que están presentados ahora es una imagen de lo que ustedes hacen. Exactamente. Qué bello. Es importante que las madres conozcan lo que es el concepto de estimulación temprana, realmente que pueden hacerlo en su casa. O sea que no es algo tan científico, que no es algo natural, es un proceso que se da naturalmente con su hijo. Cuando usted le cambia el pamper, le sube las piernas, cuando usted le habla, es algo que se da, un proceso que se da natural. Exactamente. Lo que pasa es que debe ser sistémico. Entonces, al necesitar esa consistencia, entonces las madres no tienen el tiempo para realizarlo. Exacto, exactamente. Y que a lo mejor un día pueden, un día tienen el tiempo. Claro, y mientras más información nosotros le llevamos a nuestro cerebro, o sea, más se va a desarrollar nuestra inteligencia. Correcto, correcto. Entonces, como los bebés, su cerebro está como una esponja, o sea, es el momento indicado para nosotros hacerla. Para uno aprovecharlo y en vez de echarle cosas que no verifiquen, pues nutrirlo con cosas positivas. Claro. Y yo estoy mirando estas cosas acá. ¿Qué perseguimos con esto? ¿Qué buscamos con este tipo de...? Bueno, lo importante es que como los bebés, lo que les gusta es el juego. Ellos aprenden a través del juego. Entonces, eso es el material que nosotros vamos a utilizar para estimular a nuestro bebé. Bien. Hay diferentes, para estimular los sentidos. Tenemos para estimular su visión, para estimular su tacto a través de las diferentes texturas, también para lo que es estimular su coordinación visiomotor a través de insertar. Porque realmente eso, la función de nosotros es que en el cerebro de la naturaleza se desarrolle. Y las áreas que nosotros vamos a desarrollar específicamente son el área cognoscitiva, esto, para que las madres puedan entenderlo un poquito mejor, el área cognoscitiva, el área socioemocional relacionada con el lenguaje, esto, y todo lo que es el área espacial, todo lo que es la motriz. Conocitiva, emocional y motriz. Esa es nuestra intención con la estimulación. Entonces, siempre vamos en busca de eso, de estimular su área cognoscitiva, que es a través del pensamiento, sus emociones, que son lo que vamos a ver como personas que se desarrollan con buenas relaciones humanas. Niños que realmente tienen la capacidad de ser líderes, personas que tengan una buena comunicación. Eso es lo que buscamos desde pequeño estimularlo. Y también lo que es el área espacial, lo que es nuestra destreza motora, nuestras facilidades para caminar, para andar, que se estimula desde que son pequeñitos. Sabemos que los bebés nacen y empiezan primero a rodar, empiezan después a arrastrarse, después empiezan a gatear. Entonces, ese proceso es lo que nosotros vamos a estimular para que se haga adecuadamente. Qué interesante. Eso está muy bueno. Algo que realmente es muy importante también informar a las madres es que se preocupan porque su bebé a los 13 meses no está caminando. Ah, no camina. Pero usted tiene que ver. ¿Qué yo hice para que mi bebé fuera desarrollando sus habilidades motoras? Que en muchos casos eso se da muy, muy, muy común. Que la madre ponemos a los niños en un corral. Sí. Que la ponemos en andador. Entonces esas son las consecuencias. Su hijo se va a tardar en caminar. El caminar es un proceso natural. Lo va a hacer. Pero no a la edad que se va a retrasar un poco. Y es por eso, porque no hicimos la estimulación adecuada. Los niños no, eso es natural, que nosotros estemos andando, rodando. No podemos tenerlo en un corral todo el día. Correcto. Exactamente. Es importante que el niño aprenda a gatear. O sea, pasar de arrastrarse a caminar. No es lo correcto. O sea, todas las etapas debemos de vivirla. Luego, un besito.